Hola amigos del canal Random, aquí estamos Fraun, el crack, y Pimpinelo, el adicto al crack ¿Qué pasa? Hoy estamos aquí para traeros uno de los vídeos más pedidos en la historia de los comentarios del canal Este es lo más pedido de la historia del canal Los más pedidos El No Son Errores 7 7, además la gente lo dice, quiero el No Son Errores 7, desde hace 5 años No querían ver los 6 primeros, querían ver el 7 ¿Por qué? Porque el 7 es el número de la buena suerte ¿Y qué nos va a traer esta buena suerte? Pues un montón de gente que se empeña en no ver lo evidente Los No Son Errores de Películas Yo no he visto ningún comentario de eso, pero bueno, venga Lee, lee, ya verás A ver Viernes 13, la 5, un nuevo comienzo Sos uno hijo de puta de mierda, si tiene la cara llena de tierra y está lloviendo Obviamente se le va a quitar, no saben ni lo que hacen, pedazo de mierda Bueno, a ver, vamos a obviar la ortografía Quiero pensar, quiero pensar que es un niño pequeño que está aprendiendo a escribir Y que sus padres están desesperados porque no saben cómo enmendarle al chaval Quiero pensar esto, no quiero pensar que eres un señor de 40 años que está todo el día en calzoncillos viendo internet Quiero pensar, vale Bueno, obviando la ortografía Te propongo un experimento, vale Te bajas a la calle, vale Un día que esté lloviendo Y coges barro, barro y te lo untas en la cara, así Hasta que te quedes más negro que Bobby Rose de toda la tierra que te eches en la cara, vale Entonces, cuando está lloviendo, te giras hacia la lluvia Y cuentas hasta 5 Y si la cara, si tu cara en 5 segundos de agua queda al 100% limpia Te garantizo, te garantizo que Pini te da 10 euros Yo le voy a dar dinero a alguien Y cuando veas que la lluvia no es mágica, vale Pues puedes meterte en el barro a revolcarte como Peppa Pig Que seguramente sean los dibujos que ves porque es algo acorde a tu nivel intelectual A ver, yo creo que te estás pasando un poco con el chaval, ¿no? No, hombre, ve Peppa Pig, no puede escribir mejor si ve esos dibujos Pero bueno, que no, que la gente no se lo cree La gente sigue sin creérselo que les estoy viendo Están ahí, que no, que no tenemos ni idea Voy a bajar al parque, voy a bajar al parque, que cara llueve, casualmente Voy a coger así barro y te lo voy a untar por la cara, ¿vale? Y hacemos la prueba Venga, ok, que te pides Pini, que si no queda una mierda, que si no, no queda creíble Fa and Furio No sirve de nada tu opinión De todos modos es mejores películas que hay Bueno, este chaval, en cierto modo, puede tener razón, ¿no? No sirve tu opinión No, pero ¿por qué? Tu opinión no sirve Porque no sirve, ya está ¿Por qué? No pasa nada, ¿vale? Vale, hasta aquí tu opinión no sirve Porque lo dice él Porque lo dice él Estamos ante Dios Dios tiene esa cara, con esa gorra Su palabra es sagrada Sus designios son inescrutables Tu opinión no sirve Porque lo dice él, ¿vale? Pero es un dios un tanto raro Porque luego dice Es mejores películas que hay Es mejores películas que hay O sea que es dios Parece Yoda Es un dios de Yoda, calvo Un yo-dios Es un yo-dios Un yo-dios Vamos a ver Las mejores películas que hay ¿Dónde? ¿Qué pasa? Es que tú tienes 8 DVDs con las 8 películas Y no has visto nada más nunca ¿O qué pasa? Pacific Rim Se pegan puñetazos para debilitar la piel Y luego se lo destruyen con el arma ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué pasa en Pacific Rim? ¿Qué demonios sucede en esa película? Es que los comentarios son al cual más grotescos Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es eso de darle puñetazos para ablandarle la piel? O sea, tú puedes coger un cocodrilo Un rinoceronte, ¿vale? Un rinoceronte y le coges, ¿no? Toma, rinoceronte Toma Le das 4 hostias, ¿no? Al cocodrilo igual Toma, cocodrilo, toma ¿Vale? Y luego le tiras una piedra y los atraviesas ¿No? Imagínate Muere el rinoceronte empalado por una piedra Porque le debilitaron la cara a puñetazos Eso no puede pasar Eso no puede pasar Te lo voy a demostrar Mira, Pini, dame el brazo No, ¿para qué quiere el brazo? Que sí, que tiene que ver el chaval Que hay que hacer los experimentos ¿Qué experimentos? La ciencia sin experimentos no sirve Sin experimentos científicos demostrados Cualquier cosa que se diga no vale Hay que aportar pruebas ¿Pero qué experimentos? Pues mira, te voy a dar golpes para ablandarte la piel ¡Ay! ¡Ay! ¡The Astpool! Que deberían conocer la historia de The Astpool Y después hacer una reseña decente Y no esta cosa tan básica Y así entenderían todo Lo de siempre Tienes que leerte los cómics Tienes que leerte el libro Para entender todo Aunque la película tenga agujeros O tenga errores de raccord Hay que leerse el cómic para entenderlo La misma puta mierda de siempre Pero yo es que aquí no lo entiendo Como tú dices Porque el chaval Está pidiendo otra película Está pidiendo The Astpool Nosotros hablamos de The Astpool Pero él de The Ast O sea Está hablando de otra película Igual nos está haciendo una petición A nosotros Para que hablemos de otra película ¿No? Vamos a ver ¿Cómo nos vas a corregir Si no sabes ni escribir la película? ¡Vamos a ver, pellizcabombillas! A ver ¿Pero cómo pretendes corregir a alguien Si no sabes ni cómo Se llama el personaje? Chucky El muñeco diabólico Chucky cambia de posición en la cama Porque no se quiere caer de la cama Recuerda que él tiene vida Vale, sí Chucky cambia de posición Y Chucky tiene vida Esto es un error de raccord ¿Vale? No es que el muñeco Hara cambiado en 5 frames de posición Creo que no has entendido muy bien el vídeo Pero en respuesta a tu sugerencia Es un muñeco que tiene vida en efecto Pero El muñeco está tratando De que no le descubran No tendría sentido Estar cambiando de sitio constantemente ¿No te parece? Fa and Furio 7 El agujero es ese solo Que con el cambio de cámara Parece que ese cambio Pero es el de E la izquierda Par de gordos Y pimpinelos calvos El agujero es el mismo No metáis con la película Par de aficionado U de miera A ver A ver, a ver, a ver Pero vamos a ver ¿Qué cambio de ángulo? ¿Qué dices? A ver, a ver Creo que no estás entendiendo Son dos planos distintos En uno Aparecen Tres bujeros de bala Y en otro dos ¿Qué bujeros? ¿Dibujeros? Bujeros Así se dice Y con G Y ya con V también Bueno, pues tiene tres Y luego tiene dos Aquí no hay ni cambio de ángulo Ni nada Que simplemente Han grabado dos veces Y se han olvidado de poner Un bujero con V y con G No pasa nada Ay Y por cierto ¿Dónde me ves tú lo gordo? Vale, ya sé que aquí sí Pero en general Estoy hecho una sílfide ¿No? ¿Dónde me ves lo gordo? Menudo aficionado de miera Piratas del Caribe Hablando de errores Cuando tienes un vocabulario De la verga ¿Vocabulario? ¿En serio? ¿Vocabulario? Pero de verdad ¿Cómo osas? ¿Cómo osas criticar a alguien Con ese vocabulario que me llevas? ¿Qué dices? ¿Vacabulario? ¿Cómo se dice? ¿Qué haces? ¡Para! ¿Cómo se dice? ¡Calla! ¡Apágate ya! ¡Vocabulario! ¡Así no se dice! ¿Ya está? ¿Hemos terminado, Pepi? Sí, ya Bueno Ha sido pocos errores, ¿no? La verdad Ha sido un poco improvisado Porque es que Te vas a cualquier vídeo Venga, este Insultos Contradiciones Primer comentario Es que estos vídeos se hacen rápido Suscríbete a mi canal Par de gays Bueno Pues nada Pues bueno Si veis algún comentario así divertido Que se nos escape Que no se nos suelen escapar Hablando de estos errores de películas Que dicen que no son errores Pues probad a escribirnos Que tengo a este por las noches Con una cadena así Buscando y tal Pues Por eso no descanso bien Claro Se te estás quedando calvo por el estrés Claro De los comentarios haters De verdad Te están afectando Claro Te están afectando negativamente Así que si queréis ver a Pini calvo del todo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random El mes que viene Cinco pavos Os cuesta Suscríberos ahora Solo digo eso Hasta luego ¡Suscríbete al canal!